Oye, bodoque ¿Qué quiere, bodoque? ¡Bodoque! ¿Pero si la echó con jodó? Si, viene el juego y se echó el cuello Y jodó, a ver Ya, eso quiero Pero con más jodó extra Este cerdo, dono ¿Se asegura? ¿Se dan cuenta, mano? El goto y el pastilla se aseguran conmigo No te quiero decir un cerdito, ¿ah? ¿Dónde quieres ir, dono? ¿Se dan cuenta que es, mano? Se aseguran, tú es chato El goto aprendió stream Yo aprendí stream ¡Jajaja! ¡Oye, bodoque! ¿Qué quiere, bodoque? ¡Bodoque! Oye, tu madre, te hablo bonito Te digo cerdito y no es más escaso ¿O se quiere que te trate mal? ¡Bodoque, peón! ¡Bodoque, peón! Me voy a echarle al atrón y medio, mano ¡Bodoque, peón! La gente es más descriada, ¿no? Ah, su madre, mano ¿Ustedes saben cuál es uno de los Kunters de Lio? El Chavos Al Chavos no lo hago nadie en la línea Ya sabían que iban a picar Lio Y estas cabras ¡Esto, piqueaba al Trailer! ¡Oh, no! Mueren, si le meto un palazo en el cerebro ¡Ya, Chava, 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 Chava! ¡Bajo, Bajo, 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 Bajo! ¡Bajo, Bajo, Bajo, Bajo! Miquel PASA MI MIERDA Si no me acarreas No eres cerdo ganso PASA MIERDA Ah, me hago la caca desde ayer wey No puedo cagar No puedo cagar, no puedo cagar Si un chico que no caga sin culo Si un chico sin culo, sin caer Del Chao Y tener mana porque comprar Clarity Mango se despedice de oro No me viajes, ¿no tienes? No tengo tercera Choc, quiero Glimps! Glimps! Glimps a 1, bro! ¡Dalabar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Ese cristal loco! ¡Vuelte! 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 ¡Está bien! ¡Están subiendo todo! ¡Vuelte! ¡Vuelte! ¿Dónde? ¡Súper! Lo mismo va a ser Casi muere Oh, el Disraptor Tienes que guardarte el ulti, papi No puedes meter el ulti así No has metido ulti al Spirit Breaker Ahí metí al ulti y no murió Tienes que meter ulti en el duelo No voy a voltear, papi Ahí no voy a voltear No, no voy a voltear ahí En la vida voy a voltear ahí Piensa Tienes ulti y viene picante El PSF entra como pendejo Va a entrar al Sentry No tienes ulti, podes baitar, baita, 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 ya no lo hagas. Ulti, pedi, el raptor hermoso. No, no lo he echado. El gache mata todo. Bueno, mato, es que dice alguien y el gache te arrasque, bueno. Es que lo va a matar. Ando un duelito, me siento feliz. No se crees lo que hace, esta loco mi pastilla. Estoy llegando, tío, tío, tío. Párate, párate, House, ¿qué fue? No se crees. No se crees lo que hace, no se crees lo que hace. No se crees lo que hace. Me marcha todo el rato, dice mi pastelito. Mi pastelito. Te veo mi Freddy Smash. Si, bueno. Por un golpe no gané el duelo, puta madre. La gema, papi, corre. ¡La,l track! ¡Ey! Nos vemos rápido nosotros, después de eso y tenemos... Siguiéndote el goto y acabo gente. Vamos a ir con el Calvi. Siguiéndote el Calvi o no?